Hola chicos y chicas, soy Sandy y hoy día, después de tiempo, les traigo el test de oil y así que bueno, vamos a empezar y bueno chicos y chicas, en esta ocasión voy a poner a prueba una base que en sí, en mi mente no estaba bueno, había salido una base que me llamó mucho la atención, que es de la marca Mallorica Mallorca pero iba a ir a comprar esa, pero cuando entré a esta tienda, me quedé con la boca abierta porque creo que ya la había visto, hace como 3 meses atrás que la han sacado, la han lanzado en sí la había visto creo yo que en la tienda, pero no le hice caso, no sé qué fue y me había olvidado de eso y cuando la vi otra vez, como que ¡wow! ¿qué es esto? y bueno, me llamó mucho la atención porque miren el empaque de este producto o sea, me hace acordar a la de L'Oreal y a la de NYX y a muchas que tiene este empaque en sí y si lo ves, aunque no lo veas, aunque no lo leas ya te puedes imaginar que es una base mate y este efecto que es mate así que dije, no, mejor me compré este de aquí porque esta sí me está llamando la atención mucho más que la otra, ya la otra como que después la puedo ver si la uso o no si la pruebo o no en sí porque esta, ¡wow! lo que hice es igual como hice con la de Maybelline aplicarme en mi mano y ver, y salirme de la tienda y ver cómo es su función sí, 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 de verdad ese mate no, porque hay muchas bases que dice según dicen que son mates y no son mates, así que hice eso y se me secó así en una, en una la verdad que eso como que ¡wow! ¿qué pasó aquí? y dije no, me lo tengo que comprar, me lo tengo que comprar así que me compré esta, yo le estaré dejando cosas más detalladas o le estoy dejando por aquí lo que sí me gustó y me llamó la atención también es que tiene muchas plantas así que es, ¿cómo se dice? es 100% vegano este producto así que para las personas que son veganas y cosas así, así que les recomiendo mucho me ha gustado mucho, más que nada también es su olor porque tiene, contiene muchas variedades de plantas y es un producto natural así que huele así, como que a menta incluso tiene ocha, también tiene ocha té verde, porque dice tea tree, dice así que huele riquísimo a mí me encanta este olor de plantas me fascina, así que a las personas que les gusta de ese aroma les va a gustar mucho en sí, al principio nomás sentí ese olor no sé si es porque estaba tupida en mi nariz o no sé pero al principio sí le sentí y al aplicar no es que todo el momento lo sientas solamente al principio porque es tu primera vez pero después como no lo sientes tanto y ahorita que ya la tenga aplicada no lo siente en sí así que bueno para personas que no les gustan productos con aroma a lo mejor al principio no le gusten pero después no lo vas a sentir en sí y bueno me gustó mucho porque seca rapidísimo esto es un punto bueno y un punto malo el punto bueno es que es totalmente mate así que para nosotras que tenemos cuti mix o grasita nos va a gustar mucho incluso parece como que ya no necesitaras echar polvo ni hacer baking y bueno la cosa mala de esta función es que cuando te quieres aplicar un concealer no te va a dejar así que hoy día he usado este de aquí que es de una marca japonesa que se llama Kiss la verdad que no hace un buen dúo estos dos porque este se seca demasiado rápido y al aplicar este como que se queda medio raro hace una combinación medio rara así que pues ya esto lo voy a tener que usar con otra base y ya sé que con esta no da y la estoy dejando de esa forma porque suelen pasar cosas así suele pasar que el producto no de como el primer o con el concealer y cosas así así que lo estoy dejando así para que vean como voy a pasar este día y ya pues después voy a ver con que concealer se pueda usar sobre la cobertura que tiene esta si cubre muy bien a mi me ha gustado mucho si cubre bien pero no a la perfección no lo que se me ha gustado ha ocultado los poros que lo tengo muy pronunciados y acá tengo unos barritos que han sido bien grandes y bien rojitos no es que lo haya eliminado en total pero no está tan mal que digamos lo que sí tenemos que tener cuidado como les dije es aplicarlo súper rápido porque si no como que va a quedar como que bien pronunciado en un lado en otro lado no y eso es lo que me pasó porque también había aplicado el concealer y esas cosas eso es lo único que no me ha gustado de esta base vamos a ver este día como me va que tanto me sale de grasita y cosas así así que vamos a ver y para las personas que no han visto el otro video que hice les cuento que estoy usando el polvo de Cezanne NU este de aquí estoy usando el 01 hice un poquito un ligero baking para ver como me va y también les presento que estoy usando el primer de Revlon que es este de aquí y también estoy usando el aceite en bálsamo que es de la marca Kunai que le hicimos aquí y es de esta forma estoy usando este de aquí también para las áreas que lo tengo muy reseco así que bueno chicos y chicas les dejo me voy ya voy a salir y les estaré grabando un poco en sí en la hora que yo he terminado de aplicarme la base fue a las 8 y media más o menos y ahorita ya son las 10 y media ya va a ser 10 y media de la mañana y así es como voy con la base la verdad que está intacta porque todavía no he hecho nada he estado acá sentadita maquillándome y bueno ya me voy ahora sí ya me voy esta base se seca muy rápido así que la voy a usar de poquito a poquito huele muy rico como las plantas que tiene este producto la verdad que huele muy muy rico o sea a mí me gustan mucho esos olores a plantas y me relaja eso me gusta mucho se me hace parecido a un producto que también encontré ahorita son las 8 de la mañana sí 8 y 20 de la mañana y como que está saliendo el sol entonces como que hay mucha luz ahorita es una base muy ligera la verdad que muy ligera me está gustando mucho porque aparte que es mate y cubre es muy ligera hay otras bases como la de Kerbondi es súper mate y es súper tiene una cobertura muy muy buena pero sí se siente pesada y como que tiesa eso es lo que no me gusta que se siente así pero esta aunque te eches más de lo que se echa uno normalmente porque ahorita me estoy echando un poquito más y a pesar de eso no se siente tan pesada la base o sea eso me está gustando mucho miren esto o sea es totalmente mate parece como que ya tuviera el polvo ahí o sea wow me está gustando mucho eso lo que sí tenemos que tener cuidado es en aplicarlo rápido porque se seca muy muy rápido y bueno así es como quedó la base la verdad que estoy wow o sea me gusta mucho no es que sea que te cubre en full no pero sí cubre bien a mí me gusta esta comparando a la de L'Oreal japonesa me gusta más esta de aquí y lo que sí es tener cuidado en aplicarlo te tienes que aplicarlo rápido porque se seca súper rápido y como pueden ver parece como que ya estuviera con polvo pero igual voy a usar mi polvo por si acaso así que la verdad que me está gustando esta base y bueno esta es la hora que tengo ahorita discúlpeme pero se me ha extraviado el video en español de esta hora y para esta hora como que está la base intacta solo que como yo uso lentes se me marca un poco en esta área de aquí bueno ahí no al costado y eso es lo único ahí ahí es donde se me marca pero es por el lente que pesa un poco pero después la base en sí está intacta no ha cambiado de nada en sí así que vamos a seguir con esta prueba y bueno esta es la hora de ahorita y pues les digo que creo yo que ese no me ha ido bien o no sé en sí yo soy de usar dos tipos de primer y últimamente no lo he estado usando porque las bases que he estado usando como que ya no necesitaba de usar de dos tipos pero creo yo que ese sí es necesario para mi tipo de putis porque estoy viendo que el área de mi nariz no es que se haya salido en total pero sí lo veo como que ligeramente que se haya salido la base o sea sí está pero no está y disculpen que esté con la pestaña media chocada y me imagino cómo va a terminar así que mañana otra vez les voy a hacer lo mismo solo que voy a cambiar de primer voy a estar siguiendo usando con mi Revlon pero voy a aplicarme algo para ayudar sobre la área de mi nariz que es la área que tengo más grasosa en la cara así que bueno por ahorita vamos así vamos así hola chicos y chicas bueno hoy día es el segundo día que voy a estar a prueba esta base la verdad que esta base sí se me está haciendo muy muy difícil porque con los primer que tengo como que no hace una buena combinación así que lo que hoy he hecho es no usar nada de primer y solo echar mi tónico y usar una crema que me hidrate como esta de aquí que es la de Garnier esta es la que estoy usando ahorita pero para las personas que viven acá en Japón y pueden encontrar este producto pueden encontrar este de aquí que esta crema es muy buena en sí es ahí en tamaño el tamaño normal es mucho más grande pero ese ya se me terminó y ahorita me queda este chiquito así que este también les recomiendo porque hidrata muy bien y lo puedes usar como prebase así que eso es lo que he hecho hoy no he usado nada de de primer y tampoco no me he echado nada de polvor porque la verdad que seca tan bien y tan rápido que no te deja usar ni el primer porque he usado variedad de primer en estos dos días anteriores he usado el que es contra la grasita y otro que es para tener el balance en sí de tus cutis pero como que no funciona muy bien con esta base así que hoy día lo estoy usando sin primer solo con la crema hidratante y polvo tampoco no voy a aplicar porque polvo quería aplique hice un ligero baking pero no como que no funcionaba muy bien eso no ni esa combinación tampoco y esta base se seca muy bien de verdad que se seca muy bien que de verdad que no necesitas ni polvo pero vamos a ver como va hoy día lo que sí he notado que es con un poquito que hayas tocado aquí como que se sale y creo que eso es por lo que no me he aplicado el polvo así que pero bueno voy a ver de todas maneras como va y después de esto si es que me sale grasita le voy a aplicar un poquito de polvo pero vamos a ver como me va hoy día y bueno chicas y chicas he salido y he comido y es por eso que no tengo el labial y la base está ahí no se ha salido por el momento no veo que se haya salido así que de aquí a unas dos o tres horas voy a dejar y les voy a comunicar como me va bye y bueno chicas y chicas esta es la hora de ahorita y lo que veo es que no tengo grasa no tengo grasa pero la forma que se está saliendo la base de esta área de aquí como que se me parece un poquito a la de glorial japonesa se me parece un poco porque como que el producto está acumulado alrededor de los poros algo así no se pero se notan mucho los poros y eso es lo que no me gusta a mi en si así que bueno tendré que ver un poquito más un poquito más de tiempo si quiero ver pero de tal manera me voy a hacer un poquito de retoque o sea me voy a echar un poquito de polvo y vamos a ver que pasa más así que después nos vemos y bueno chicos y chicas esta es la hora que tengo ahorita y pues ahorita que me estoy viendo en si ahora si estoy sintiendo que tengo un poquito de brillo de la grasita y la verdad que esta base si me gusta pero es un poquito difícil de poder usarla porque he intentado usarlo con el primer de Revlon y como que no combino bien porque seca muy esta base seca rapidísimo seca muy rápido de verdad que si es mate mate porque hay bases que dicen mate y en si no son tan mate pero esta si es un bien mate me gusta mucho por lo que es mate y había controlado muy bien la grasita pero la verdad que la forma en como se sale es un poquito que es fastidiosa porque si te quieres retocar y echarte un poquito de más base como que no va a cubrir bien entonces es un poquito complicada esta base la verdad que si me gusta mucho pero reseca demasiado así que o bien voy a buscar un primer que me hidrate muy bien porque si no no puedo usar esta base de verdad es buena si cubre y todo pero la verdad que la combinación de primer como que es un poquito difícil en poder encontrarla para las personas que su piel es reseca no las recomiendo porque se te va a resecar mucho más ya que a una persona como yo que es de piel mixta se le ha resecado imagínense a ustedes así que esta base creo que no es para personas así más bien es para las personas que tienen mucha grasa pero aún así es un poquito difícil así que bueno y bueno muchas muchas gracias chicos y chicas por ver este video así que ahora sí me despido matané